La jornada complementaria de Moravia, auspiciada por Confenalco, comenzó a dialogar al docente de Educación Artística con esta estrategia y diseñar unos murales que queríamos que quedaran por muchos años en la institución como muestra de la cultura nuestra como colombianos, pero también de lo que eran capaces de hacer los estudiantes con sus manos en las artes plásticas. Inicialmente empezamos entonces en virtualidad. A final de año se iba a hacer un proyecto que iba a estar dentro de la presencialidad. Entonces básicamente el trabajo que se hizo con los chicos fue un trabajo técnico precisamente para después traer acá, que tenía que ver con color, con dibujo, con un montón de expectativas frente a lo que se venía haciendo aquí en el mural. Ya cuando permitimos estar en una alternancia entre lo virtual y lo presencial, siempre se desarrollaron como temáticas que se podían a nivel creativo desarrollar y poner, digamos, aquí ya en el muro. Para mí fue un logro, algo que me pareciera que he echado como la tinta de ese mural, como fueron mis lágrimas y mi alegría. Es como si mis emociones estaban pegadas ahí. El resultado de todo esto me encanta, me encanta. Desde que empezó dudaba, yo dudaba si iba a quedar bien, pero al final estoy demasiado orgulloso de lo que terminó. Para mí fue uno de los mayores logros que yo he tenido en mi vida. También como un encuentro fortito dentro de toda la metodología era que los chicos tienen mucho que decir, pero más su voz, como adolescentes que son, es más por el hacer que por el escribir o por el hablar. Entonces también dentro de ese proyecto lo que se empezó a develar es que para ellos es más importante el que hay por hacer que por lo que hay que por decir, básicamente. El mural estaba muy vacío para mí y ese se volvió colorido del mural. Cada día que pasaba todo se volvía, con mis amigos compartían algo nuevo cada día. Esta alianza para nosotros ha sido enriquecedora. Primero que todo porque hemos logrado hacer articulación con el medio circundante, con la comunidad. Segundo, porque hemos identificado las aptitudes y hemos canalizado actitudes de los estudiantes que han querido mostrar de alguna manera lo que saben hacer y aquí tienen una oportunidad muy grande. También porque Confenalco nos ha dado un apoyo muy grande con materiales, con experiencias, con aprendizaje, con conocimientos. Entonces nos apoyaron mucho como en ese proceso.